De igual manera, doña Manduela, compadre, vamos a invitarlos, vamos a invitarlos, por favor, a ver, le doy un fuerte aplauso para ellos, para que pasen haciendo la pista. Vamos a iniciar, vamos a iniciar en esta bonita noche, recuerden que nos traemos música bailable 100%. Le vamos a invitar allá al presidente municipal, para que pase al centro de la pista. Le invitamos de favor a ella, doña Luisa, para que invite a su compadre, para que pasen haciendo la pista. Yo tengo un burrito y no tiene compañero, ya que la cobaya es una preciosa yegua. Yo tengo un burrito y no tiene compañero, ya que la cobaya es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que seas mi amada. El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que seas mi amada. Y voy a crecer, y lo vas a ver, con lastima Chito, vamos a tener. Y voy a crecer, y voy a crecer, y lo vas a ver, con lastima Chito, vamos a tener. Y a sus fuerzas aplausos para que se anime el padrino de Charly, también la madrina de Vivi, para que pasen a la pista. Aros, Recio, vamos a poner a viento en esta bailada musical. Recuerden, estamos de fiesta, y todo lo que se empieza también termina, así que vamos a dar inicio. Invitándonos por allá, para el presidente municipal, al ciudadano César Barrios y su familia, para que pidan, ahí de favor, que pase a la pista. Esteban los reyes, y dice... Y eso es... 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 La que la combaya es una preciosa yegua. Yo tengo un burrito y no tiene compañera, La que la combaya es una preciosa yegua. El burro le dice a la yegua, no te nada, Esta es muy gran dota, para que seas mi amada. El burro le dice a la yegua, no te nada, Esta es muy gran dota, para que seas mi amada. Y voy a crecer, y lo vas a ver, con las tibachitos a tener Y voy a crecer, y lo vas a ver, con las tibachitos a tener Y chale, 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 ¡hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Claro que se quedó! ¡Que se te guarden los aplausos ya para los festejados! ¡Que se te guarden los aplausos ya para los festejados!